Entonces, vamos a hablar de la limpieza de interiores, ok, y vamos a hablar del lavado de partes de contacto. Todas esas partes de contacto, como les decía, estamos hablando del volante de dirección, anclas del cinturón de seguridad, las manijas de puertas y descansa brazos, el pasamanos, asientos, cabeceras, palanca de velocidades y los controles del volante se deben de limpiar con mucho cuidado para no permitir que los productos de limpieza goteen o chorreen al interior de esos controles, al igual que todos los botones y controles que tenemos en el tablero, ok. No vayan a hacer esto, ¿sí? Imagínense la cara del dueño de este vehículo cuando dijo desinfecten la unidad, límpiela, lávela, por dentro y por fuera. Imaginen eso. Entonces, no se trata, no se trata de hacer esto, se trata de limpiar, desinfectar, pero también debemos de cuidar la unidad, ok. Por favor, el director de cámara que nos ayuda con el video. Hola amigos de International, hoy les voy a mostrar cómo vamos a limpiar y desinfectar el interior de nuestro vehículo o camión International. Esto es en respuesta a la situación actual que tenemos del COVID-19. Vamos, acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer es preparar una solución de cloro con agua y también vamos a preparar agua jabonosa. Aquí tenemos detergente para trastes, tenemos jabón y alcohol. Vamos a utilizar un tercio de taza para el cloro y esto lo vamos a agregar al galón de agua. Ahora vamos a preparar el agua jabonosa. Voy a utilizar en este caso el jabón de lavandería común y lo voy a deshacer hasta generar espuma dentro de esta agua. Aquí lo importante es que se haga mucha espuma. Un trapo nos va a servir para la solución jabonosa y otro trapo diferente nos va a servir para la solución con cloro. Vamos a comenzar el proceso de limpieza de la cabina teniendo en cuenta que hay muchos componentes electrónicos. Tenemos botones, tenemos palancas, estéreo, componentes electrónicos del aire acondicionado. Todos estos elementos hay que tener mucho cuidado en cómo los vamos a limpiar. Entonces las partes de contacto y de contacto le llamamos a todas las partes donde las manos tienen contacto. Esas las vamos a limpiar con la solución jabonosa para quitar todos los residuos que puedan existir. Luego vamos a limpiar también los asientos, las cabeceras, todas las partes de contacto en la puerta y en la palanca y los controles centrales. Finalmente con la solución de agua con cloro vamos a limpiar o dar una desinfección final a lo que es la alfombra y asientos. Vean el proceso. Vamos a usar estos guantes de hule como protección y solamente deben ser utilizados para este propósito de desinfección. Vamos a agarrar el trapo que está en la solución jabonosa. Lo vamos a exprimir muy bien para evitar que existan gotas que puedan entrar al interior de los componentes electrónicos. Recuerden que las puertas son muy importantes de limpiar porque aquí hay mucho punto de contacto. manijas, botones, reposabrazos, toda la sección donde se ponen y guardan cosas. Vamos a limpiarla. Es importante limpiar el seguro del cinturón de seguridad y el cinturón de seguridad ya que está en constante contacto con el conductor. Si se fijan vamos limpiando de arriba hacia abajo para ir limpiando de la parte menos sucia a la parte más sucia que la alfombra. Ahora voy a continuar a limpiar el tablero del vehículo tanto del lado del operador como del lado del pasajero. Aquí puede estar un poco más húmedo el trapo porque no hay que componentes electrónicos comienzo por los pedales y después con alfombra recuerden que esta área es muy importante de limpiar porque está en contacto con la suela del zapato del operador al igual que los pedales ahora continuamos con la solución de cloro y agua exprimimos muy bien el trapo y vamos a limpiar todas las superficies de contacto incluyendo asientos esta solución es buena para asientos de tela pero nunca va a ser buena para asientos de piel ahora con las toallitas desechables y alcohol isopropílico al 70% no debe ser de mayor concentración con estos dos elementos vamos a limpiar todo lo que son las pantallas y las vistas que sean de policarbonato al igual que con el agua jabonosa no se deben de generar goteos y ahora sí quedó desinfectado y listo y